No hay un como contemplar el amor de la bonita Cuando la miro pasarás, el hambre se me quita No hay un como contemplar el amor de la bonita Cuando la miro pasarás, el hambre se me quita Linda, linda, mi corazón yo te doy Como eres que me alcanza, te adoro por tu cariño y amor Linda, linda, mi corazón yo te doy Como eres que me alcanza, te adoro por tu cariño y amor Linda, linda, mi corazón yo te doy Linda, linda, mi corazón yo te doy Linda, linda, mi corazón yo te doy Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero Pareces una rosita en las manos de un campeón Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero Pareces una rosita en las manos de un campeón Linda, linda, mi corazón yo te doy Como eres que me alcanza, te adoro por tu cariño y amor Linda, linda, mi corazón yo te doy Como eres que me alcanza, te adoro por tu cariño y amor Eres chiquita y graciosa, hermosa por tu cariño y amor Como eres la primosa, te quiere mi corazón Eres chiquita y graciosa, hermosa por tu cariño y amor Como eres la primosa, te quiere mi corazón Linda, linda, mi corazón yo te doy Como eres que me alcanza, te adoro por tu cariño y amor Linda, linda, mi corazón yo te doy Como eres que me alcanza, te adoro por tu cariño y amor Ya me voy a despedir con gusto y con la placer Como le vengo a decir que eres todo mi querer Ya me voy a despedir con gusto y con la placer Como le vengo a decir que eres todo mi querer Linda, linda, mi corazón yo te doy Como eres que me alcanza, te adoro por tu cariño y amor Linda, linda, mi corazón yo te doy Como eres que me alcanza, te adoro por tu cariño y amor ¡Y vamos, compadre! ¡Incentivo! ¡Gracias!